¿Cómo analizas la situación actual del desarrollismo en Córdoba? Bueno, vos sabés que nosotros insistimos que la planificación y el ordenamiento territorial de una ciudad forma parte de la columna vertebral de la sociedad, de las ciudades. Creo que ahora estamos haciendo un esfuerzo enorme como Cámara, como institución, aportarle, en este caso, al gobierno municipal ideas para que el desarrollismo realmente se pueda hacer y llevar a cabo con más previsibilidad y sobre todo con intervenciones urbanas que tengan licencia vecinal, porque también se trata de que la ciudad no pierda ni su identidad ni que los vecinos realmente modifiquen sustancialmente sus vidas. Pero la transformación es tan importante llevarla a cabo porque las ciudades crecen, las ciudades se transforman porque el crecimiento de la sociedad es natural, el crecimiento demográfico es natural, las tendencias de vida van cambiando y para eso hay que adaptarse a lo que se viene. Entonces es necesario que el desarrollo juegue un papel muy importante y la planificación urbana juegue un papel muy importante. Yo creo que Córdoba tiene una oportunidad enorme. Siempre insisto en que la densidad media en la ciudad de Córdoba tiene que darse de una vez por todas con licencia vecinal y con mucha intervención, porque Córdoba empezamos a tener muchos años de baja densidad porque no hemos tenido políticas de desarrollo urbano con mucha inteligencia, podría decir, o con planificación que han hecho que el área metropolitana de Córdoba ha sido más importante para la vida que la misma ciudad. Hoy creo que tenemos ese desafío como cordobeses y los desarrollistas juegan un rol muy importante. Yo que, por ejemplo, tengo la oportunidad de conocer otras ciudades que han sido planificadas y que han sido pensadas en esta transformación, la verdad que es muy importante que Córdoba también se dé esa oportunidad, porque por ahí vemos que los vecinos, los centros vecinales, no sé si ustedes han escuchado, tienen cierta resistencia a esa transformación, pero es muy necesaria porque empezamos a ver muchos barrios que empiezan a perder densidad habitacional y la gente empiezan a hacer barrios inseguros, barrios con poca gente, gente ya de tercera edad, y no empiezan a pensar en esa transformación. La verdad que Córdoba tiene que darse esa oportunidad y el desarrollismo está dispuesto a acompañar esa gran transformación. Así que tenemos una gran oportunidad. ¿Cómo se encuentra su empresa en el marco este de crisis económica que vive el país? Bueno, como mi empresa y como todo el sector, realmente hemos sufrido en estos cuatro o cinco meses un gran cambio. Nosotros veníamos en el año 2023 con una expectativa, teníamos una idea que te diría que casi la idea de todos los empresarios en distintos sectores ha sido la misma. No pensábamos que en el 2024 la ecuación iba a modificarse como se modificó. Y esto me refiero a que el tipo de cambio, la inflación, el impacto que ha tenido el aumento de costo en nuestra matriz de fabricación de un metro cuadrado, ha generado realmente cierta incertidumbre en cómo abordar el año 2024. Ahora empezamos a ver que los costos empiezan a tomar cierta coherencia, empiezan a bajar, eso empieza a restablecer un poco los valores reales de los metros cuadrados. Pero claro, también por otro lado tenemos ese problema de que el poder adquisitivo de las personas ha caído sustancialmente y hoy accederá a una vivienda cada vez la barrera de ingresos cada vez más alta. Pero estamos al frente de una gran posibilidad. Si establecemos la macro, reordenamos la macro, la economía empieza a rebotar y que creo que en el segundo semestre vamos a empezar a tener algunas señales de crecimiento, está claro que hoy ya estamos viendo donde los bancos se ven muy activos en presentar propuestas de crédito que antes no tenía la Argentina ninguna posibilidad de un crédito hipotecario, hoy el crédito hipotecario va a ser el gran motor de nuestro desarrollo inmobiliario. Así que estamos con mucha expectativa y la verdad que me parece que se van a venir años muy buenos en materia de desarrollo urbano, pero sobre todo apuntalado y apoyado por lo que va a ser la banca y el crédito. Hoy los bancos van a mirar al mejor cliente que van a tener, va a ser el sector privado. Es decir, deja de ser el Estado, como fue siempre, el cliente que tuvieron los bancos para financiar un Estado bobo, un Estado ineficiente, para pasar hoy a financiar a la actividad privada y a la economía real. Así que me parece que estamos frente a una gran posibilidad. ¿En qué proyectos están trabajando? Bueno, mira, la empresa nuestra está terminando su plan que tenía fijado ya hace mucho tiempo. Nosotros hemos desarrollado varios proyectos inmobiliarios que tenían que ver con densidad media en proyectos muy grandes, de mucho impacto. Casualmente tenemos en Córdoba tres proyectos enormes que llevan el nombre cardinales, que son proyectos realmente transformadores y que han generado, transformar no solamente al barrio, sino que genera una propuesta y una alternativa nueva de la vivienda con mucho éxito. Esos proyectos se están terminando ya de consolidar en su 100%. Quedan muy poco por realizar. Creo que en el 2024 vamos a cumplir y a cubrir ya todo lo que eran los proyectos que habíamos empezado hace 7, 8 años atrás. Y estamos pensando ahora en nuevos proyectos inmobiliarios que tienen que ver con otras actividades, con otro tipo de conceptos de proyectos, con otras herramientas de financiación. Creo que vamos a utilizar la tecnología, que ya hemos desarrollado plataformas para poder financiar la vivienda a través de tecnologías como la blockchain, como tokenizaciones. Así que se vienen noticias y se vienen anuncios por parte de nuestra empresa bastante interesantes y proyectos de gran envergadura. ¿Qué tipo de productos está buscando el usuario final y qué tipo de productos busca el inversor? Bueno, mira, ahora el inversor ya se encuentra con un escenario mucho más... no previsible, sino que con mucho más certeza en el sentido de que, bueno, si ya invierte en un activo inmobiliario, ya puede pensar que hoy tiene una ley de alquileres que lo beneficia. Ya los alquileres pasaron a tener una rentabilidad que no sé si lograron las rentabilidades que piensa el inversor, pero ya podemos pensar que tener un activo ya no es un problema, sino que ya es una inversión que genera una rentabilidad y un resguardo hacia el futuro. Así que esto ha mejorado mucho, por lo menos lo veo en que antes había desaparecido ese inversor, hoy vuelve de nuevo a preguntar, hoy vuelve a estar más activo, porque ve que realmente invertir en ladrillo es una gran posibilidad. Y hay una cosa muy importante que me parece que va a suceder, sin ninguna duda, los inmuebles van a subir, van a aumentar de precio, y creo que es una gran oportunidad hoy invertir en el sector inmobiliario. Me parece que se muestra como una alternativa excelente para el inversor. Yo creo que si el inversor estaba pensando en esta especulación del dólar, que si el dólar se devalúa, va a comprar más barato, yo creo que lo que tiene que hacer hoy es que los precios de los activos todavía no han alcanzado los valores reales que van a tener, por lo cual creo que es un gran momento para invertir en el mercado inmobiliario. Bueno, la próxima pregunta usted un poco me la ha respondido, pero le voy a hacer una pregunta doble. ¿El ladrillo sigue siendo la inversión más rentable y qué perspectiva tiene para el segundo semestre del 2024? El ladrillo, si tomamos la historia de la Argentina y del mundo, ha sido siempre el mejor resguardo para el inversor. Si lo miramos a valor nominales con respecto a lo que es invertir en ladrillo o invertir en moneda, te vas a dar cuenta que el ladrillo siempre ganó al dólar. Lo podemos demostrar fácilmente, pero claro, por ahí sucede con el dólar en una economía tan inestable como hemos tenido, con una macro tan desordenada, por ahí la especulación con la moneda dura ha sido más beneficiosa que invertir en ladrillos. Pero hoy esa ecuación vuelve de nuevo a ser interesante invertir en ladrillos y dejar de atesorar dólares como han hecho los argentinos, sino que hay que ponerla en el mercado y creo que va a ser la mejor solución que van a tener los argentinos así de cara al futuro. ¿Las perspectivas para el segundo semestre? Las perspectivas son alentadoras. Creemos que una vez establecidos ya los precios relativos de los insumos, vemos realmente que empieza a tener cierta razonabilidad la matriz de costo porque empezamos a sincerizar, los proveedores empiezan a sincerizar y cuál es el valor real por lo cual están bajando los precios de los insumos. Empezamos a ver esta reactivación en el mercado por la aparición del crédito, por lo que vemos que las personas empiezan a ver que hoy invertir en el mercado inmobiliario empieza a ser una alternativa más que interesante. Gracias.